Al mediodía del jueves 16 de abril se cumplió la reunión entre autoridades militantes y simpatizantes del movimiento Alianza País de Girón, estudiantes y más personas para analizar las obras en el Cantón. Fueron invitados representantes de todos los ministerios, pero llegaron solo cuatro. Lo que se trata de esta reunión es coordinar con los diferentes ministerios y diferentes actores sobre el plan Anual de Inversiones 2015 en el Cantón de Girón. Algunos funcionarios pidieron intervenir pronto porque tenían otras ocupaciones pendientes, lo cual fue reclamado. Quiero encarecerles a los señores funcionarios que están representando que para la próxima reunión y las próximas ya vengan desocupados, porque ya escucho y hay dos justificaciones y si vamos a actuar así, cuando estamos tratando los intereses de un Cantón, las cosas no van a tener ningún éxito. La explicación se dio y los delegados dijeron no tener potestad de tomar decisiones. Las invitaciones creo que están dirigidas a las autoridades superiores de cada uno de los ministerios y de cada una de las instituciones. Justo le hubieron explicado. Lastimosamente, pues esa atención no se está dando, no se da precisamente de esas autoridades para ellos, vengan con toda la agresión política de resolución y todo que ellos disponen para poder atender y afrontar los problemas que tienen cada una de las de los cantones. Esa sería la mecanismo y sería la fortuna y la fórmula que deberían atender. Lastimosamente, yo como delegado no tengo las atribuciones que tiene el director y el subsecretario del Ministerio de Transporte, sino las públicas y lo que podría es informarles nada más de las actividades. El objetivo de esta reunión promovida por el Ministerio de la Política, que según se dijo se dan en todos los cantones de la provincia, es hacer un seguimiento a las obligaciones por parte del Estado. Haciendo un seguimiento para aquel y el cumplimiento respectivo de todas las obligaciones de todas las subsecretarías y ministerios que se cumpla con todo lo ofrecido en cada uno de los cantones en este año. Eso es lo que estamos pidiendo. Justamente, esta es la otra parte de la inversión en Girón. La una es, como ustedes saben, la municipalidad tiene sus recursos y su plan operativo anual que se está cumpliendo. Por otro lado, hay los ministerios que también tienen su financiamiento, pero que muchas veces no lo sabemos y qué es lo que van a hacer. En este sentido queremos dar la bienvenida para que la ciudadanía, los estudiantes, todos sepamos en qué se va a invertir o qué se va a hacer en este año en todos los temas. Pero yo sí creo que es importante también las sugerencias de parte de la comunidad que tienen que ser atendidas y escuchadas. ¡Gracias!